¿Qué hizo esta semana? Muchas cosas. Hay muchas cosas. ¿Qué? Sí, hay que verlo, hay que verlo. Adelante. ¿Cómo están? Bienvenidos a una Alesia Challenge más. El día de hoy nos acompaña Alicia, alias Alice Trading. El día de hoy vamos a hacer una rutina de cuerpo completo. ¿Estás lista? Lista. Vamos a ver cuál es el primer ejercicio. El primer ejercicio que vamos a realizar se llama Renegade Road. Vamos a necesitar dos mancuernas de un peso ligero. ¿Estás lista? Va. Nos vamos a poner en posición de plancha. Vamos a hacer una push-up. Y al momento de subir vamos a jalar una mancuerna con un brazo, la otra con el otro brazo y volvemos a bajar. Todo este movimiento cuenta como una repetición. En este ejercicio es bien importante mantener la espalda, la espalda y el abdomen fuertes, el abdomen contraído. Siempre las piernas fuertes, pista al frente. Al momento de bajar vean cómo Alicia mete los codos. Esto nos permite trabajar un poco más el tríceps, que es el gordito que se nos hace aquí abajo del brazo. El siguiente ejercicio que vamos a hacer es un half burpee con un deadlift. Con este ejercicio trabajamos básicamente todo el cuerpo desde el momento en que nos aventamos al piso. Ponemos fuerte el abdomen al bajar, subimos y hacemos un deadlift. Es bien importante siempre mantener el abdomen fuerte, tratar de apoyarnos siempre con el talón. Apretar la pompa al subir y volvemos a bajar en burpee. Y así hasta completar 20 repeticiones. Ahora sí, vamos por el último ejercicio. Vamos a hacer thrusters con mancuernas. ¿Estás lista? Sí, sí. Va. Este ejercicio nos lo va a explicar Alice Training. Para hacer un thruster correctamente, vamos a colocar las piernas al ancho de la articulación de la cadera. Después de aquí, vamos a hacer un squat. Las rodillas no se cierran y de ahí vamos hacia arriba. Y empujamos con las piernas los brazos hacia arriba. Bajo y subo. Bajo y subo. Empujo el piso. Eso es. La misma. Arriba. Empujo. Hasta el frente. Hasta la derechita. Empujo y aprieto. Empujo y aprieto arriba. Ese fue el Alesia Challenge de hoy. Recuerda seguirme en mis redes sociales como alesia-pg-bajo y Alice Training. Y nos vemos en el próximo Alesia Challenge. Gracias a solo los más fuertes por prestarnos sus instalaciones. Nos vemos en el próximo Alesia Challenge. ¡Suscríbete al canal!